Hola chicos, yo soy Dani y bienvenidos a un nuevo video del canal Esta semana es una de las más importantes para los Tommy fans Ya saben por qué Así es, esta semana celebramos el cumpleaños de Tommy o más bien de Tomoko Kawase Es el cumpleaños número La verdad es que es secreto, así que los Tommy fans saben cuántos años tiene Y la verdad es que si se lo piensan decir en Twitter No, dame feliz cumpleaños número bla bla No les recomiendo porque no les gusta que se lo digan en Twitter Así que ya están advertidos Quería celebrar este cumpleaños con los Tommy fans Pero sinceramente no se me ocurría un video para celebrar este cumpleaños Literal, nada se me ocurría Entonces decidí hacer un track list de canciones que a mí me hacen muy felices Creo que quedarían perfectas para celebrar el cumpleaños de Tommy Y la verdad es que quiero compartir cada una de estas canciones con ustedes Son 30 canciones, no me basé en los lyrics, no me basé en la melodía y en el ritmo Porque pues habrá alguno que me diga Es que esa canción no habla de felicidad, sino de un mal amor Cosas así No me basé en los lyrics, lo repito Fue solamente en el ritmo de la canción Y por las canciones que elegí fueron tanto de Tommy Fury como de Tommy Heavenly Como de The Brilliant Ruin Aunque la verdad Tommy Fury ganó La verdad son muchas canciones que elegí de Tommy Fury Pero bueno, sabemos Nuestra favorite es felicidad Dicho esto, comencemos con nuestro track list La canción número 1 de este track list es para Little World de The Brilliant Ruin La canción número 2 de este track list es para Angel Faye de Tommy Fury Ah, qué canción de verdad es muy horrible La canción número 3 de este track list es para Be My Valentine de Tommy Fury Yo sé, yo sé, no estamos en Valentine's Day Pero pues la verdad es una canción que transmite buena vibra Así que la puse también para este track La canción número 4 de este track list es para By My Boy The Brilliant Ruin La canción número 5 de este top es para Draw Magic de Tommy Heavenly Ruin La canción número 6 de este track list es para Everyday At The Bass Stop de Tommy Fury Que mejor que celebrar también este cumpleaños viendo el primer video que realizó Tommy Fury La canción número 7 de este track list, una de las que soy muy fan de las canciones Es para Gimme 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 de Tommy Fury La canción número 8 de este track list es para Good Night My Sweet Baby La canción número 10 de este top es para Hurt No Hoshi de Tommy Fury La canción número 11 de este track list es para Hey Bad Boy de Tommy Fury La canción número 12 de este track list es para I'm In The Mood For Dancing de Tommy Fury La canción número 13 de este track list es para I'm Your Angel de Tommy Fury La canción número 14 de este track list es para Ice Queen In Heaven Forever de Tommy Fury La canción número 15 de este track list es para It Really Makes My Day de The Brilliant Green Me encanta esta canción de verdad La canción número 16 de este track list es para Chomp 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 de The Brilliant Green La canción número 17 de este track list es para LCTD de Tommy Fury La canción número 18 de este track list es para Lucky Me de Tommy Fury La canción número 18 de este track list es para Lucky Me de Tommy Fury La canción número 19 es para Meek Team de Tommy Fury Finalmente llegamos al puesto número 20 del track list y es para una canción que adoro mucho y es una de mis ahoritas Es para My Vacation de Tommy Fury La canción número 21 es para My Future Boy de Tommy Ferrell La canción número 22 es para Rock and Roll de The Brilliant Drink La canción número 23 de este tracklist es para una canción que hace bailar a cada uno de nosotros Tommy fans Es para Run Away de Tommy Ferrell La canción número 24 es para Stay Away From Me de Tommy Heveline La canción número 25 es para My Graduation Toast de Tommy Ferrell Tommy Heveline de Brian Green no sé quién la cante Pero es una canción para escucharla y súper bien La canción número 26 es para You and I de Brian Green La canción número 27 de este tracklist es para I Know I No Hoshi versión Tommy Ferrell La verdad es que pueden elegir cuál versión les gusta más Es decisión de cada quien La canción número 28 es el tracklist para I'm Gonna Scream de Tommy Vamos a la posición número 29 de este tracklist y es para la canción Macaron Y finalmente el puesto número 30 de este tracklist es para la canción Fairy Ghost de Tommy Ferrell Que canción más genial para escucharla Es súper Bueno chicos ese fue mi tracklist Como lo vuelvo a repetir solo me basé en el ritmo de las canciones O en la melodía de las canciones y no en los lyrics ok Y pues espero les guste, espero que lo usen La verdad es que si se dio en cuenta que Tommy Ferrell ocupó más lugares de canciones Pero bueno Tommy si estás viendo este video te deseo un feliz cumpleaños Muchísimas gracias por cada día, todos los días del año Hacerme feliz con tu música de verdad Tú sabes que cambiaste mi vida Y pues la verdad es que espero que pases un increíble cumpleaños de verdad Te admiro muchísimo Sabes eres mi ídola Eres muy 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 genial Y te admiro demasiado Entonces pues te deseo un feliz cumpleaños Happy birthday Tommy Tan jovio me de todos hay más Y por cierto este dibujo me lo hizo mi amiga Pamela Pamela muchísimas gracias Ella es de Chile Tiene su página en Facebook Así que se los dejo en la descripción del video Por si quieren checarla y darle un vistazo La verdad es que dibuja increíble Increíble Tommy también le ha dicho a ella que dibuja muy genial Así que por si quieren visitarla se los dejo en la descripción del video Y también hacen cargos Y pues chicos me gustaría pedirles un favor Mándenle una hermosa felicitación a Tommy Que es un mensaje, un dibujo, una imagen editada, lo que sea A través de su Twitter que este es su cuenta oficial Y si pueden etiquétenme Quiero ver sus dibujos o sus imágenes que editen La verdad También pueden mandarle mi video Se los daré ese día muchísimo De verdad no saben cuánto Así que bueno chicos Espero pasen un día increíble Un gran Tommy birthday Y pues sigan mis redes sociales Twitter e Instagram Para mantenernos en contacto Muchísimas gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente video Madre